Yo pensé que estaba cerquita, pero no, le digo que hasta el infinito y más allá. Habla de su hija y de su... Me vine caminando porque taxista no me pude traer en ese mismo momento. Y pues como me quedé con poco dinero, pues me lo gasté en comprar de la sobre San Terry. Compré un libro para leer que decía, mujeres poderosas o algo así. Pero realmente poderosas o algo así. Bueno, no, pero un libro importante que nunca he leído. Y lo perdí en el camino y ya de cuenta que los taxis que me querían traer me cobraron 150. ¿Por qué se le ocurre llevar al tele? Pero estaba desde el infinito, bien lejísimo, súper lejos. ¿Y desde allá salí caminando apenas? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antier? Llegó ayer. ¿Antier? ¿Antier? ¿Antier, no? Dos noches y tres días. ¿Ya ven hasta cancelar todo? No, el lunes. No, no tienen por qué, no tienen por qué, porque... ¡No, ahora me insulto! Oye, tres días sin que te aparezca, yo qué sé. ¿Qué pasa que te meten con el hawaiano? No, yo la visión de Iba, no le estoy apetando el peta a mi hija. Eh, a tu hija no la metas aquí, tu hija no tiene nada que ver aquí. O sea, yo voy a acompañar, claro, porque voy a acompañarlas a ellas, para que no se puedan estar en el taxi. Sí, sí, pero no digas eso. Te estás diciendo, mencionando hawaiano. ¿Y qué tiene, qué tiene hawaiano, americano, yo soy ciudadano estadounidense y qué? Bueno, ya los, ya los partianos... Bueno, el problema es que duré, pues ahí se me acabó el dinero, después estoy descansando, ahí va a estar la ley. En un hoyo así de cemento. Ahí estuve descansando, ahí está, porque llovió, no llovió. ¿A la bolsa? Y ahí nos venimos caminando. Y todos los días caminaste. Bueno, entonces la historia es, amigos, para que ya que quede claro, que ella se medio perdió y estaba cansada, y en la bodega horreira de allá, lejísimos por allá, había un hoyo, dice. ¿Vas para arriba todavía? Más para allá. ¿El infinito es más allá de tu? ¿Por allá, quién es de aquí tú, mi amor? Ok, fue la montaña. Había un hoyo, dice, y en ese hoyo había un sleeping bag, entonces dijo ella, con ese nos cubrimos la lluvia del trícola al norte. Capelucita roja, ¿te acuerdas cuando se fue al bosque? Mira, hey, es el cumpleaños de la chiquita. Ah, qué cumpleaños de la niña, qué hermosa, preciosa. Entonces la capelucita roja, entonces llegó ella y dijo, oh, un sleeping bag, qué suerte tengo. Estuve acompañada más del trícola al norte. Por eso, entonces durmió ahí, durmió ahí. Ya está llegando mi otra invitada, pásenle, pásenle. ¿Ya conoce a Lupita? Sí, Lupita la miré, que la... Ah, sí, me buscó. Pásenle, pásenle a sus órdenes, pásenle, mijo. Señor, pásenle, pásenle. Este, bueno, amigos, pues está llegando Lupita. Quiero decir un copito, una pérdida, está grabando, ¿verdad? Pásenle, amigo, mucho gusto, eh. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Hola, Lupita, sí, 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 sí. Nos hemos pagado, fuimos que llegamos al instante, aquí no hay nada de comprar ni pagado. No, no, no con eso, eh. Lupita, la conocí a Lupita. Mucho gusto, ¿cómo estás? Manuel, Manuel Corral. Mucho gusto, mucho gusto. Sí, ahorita Lupita nos va a contar su historia, fíjate, Lupita. Eh, muy bella, mi Lupis. ¡Gracias! ¡Gracias!